Con el patrocinio de Hotel e Internet Millenium.com Servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro Servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua Y todo lo relacionado con papelería, Hotel e Internet Millenium.com Se realizó celebración del Día de Niñas, Niños y Adolescentes de la Comunidad de Víctimas de La Dorada Cultivarte un programa que beneficiará en el uso del tiempo libre a los niños, niñas y jóvenes del municipio de La Dorada Comunidades afrodescendientes del municipio de La Dorada realizarán muestra gastronómica el sábado 22 de abril Siguen inscripciones para tercera feria artesanal Reciclarte de La Dorada Inicia convocatoria para prestar el servicio como auxiliar en la Policía Nacional La Administración Departamental de Caldas apoya atención de emergencias en Manizales Esta y otras noticias en la presente emisión informativa La Universidad de Caldas 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 de Cal